hola saludos a todos los amigos que vengan a ver este vídeo y bueno estamos en una mesa final ya tenía rato que no subíamos un vídeo del coin poker de hecho en general no teníamos ya rato que no teníamos ya no subíamos vídeo pronto estaremos subiendo vídeo de rollerco de dual mining y de otras cosas que tengo ahí planeadas no pero bueno venía prácticamente enseñarles este torneo milky way special 350 participamos una gran cantidad de amigos por aquí ya casi pues bueno la mayoría ya no más quedamos cuatro en esta mesa final soy el que menos fichas tiene de los cuatro ya ganamos 35 usdt le hemos invertido a este torneo 5 10 15 15 usdt entonces ya salimos con una ganancia de 20 usdt pero bueno platicarles que esta semana pasada terminamos ranqueados en la tabla en el número 2 sí señoras y señores terminamos en el ranking en el número 2 miren aquí está la tabla general fue una semana muy pesada muy dura para un servidor ahí está ranqueados en el número 2 así que el viernes próximo estamos al lunes 8 el viernes que se aproxima vamos a recibir directamente de la plataforma 120 usdt se nos escaparon los 200 usdt esa es más que la verdad se nos escaparon gracias a nuestro amigo este de por aquí nuestro amigo frogoo este cuate que la verdad es una máquina para jugar pero me sorprende que haya derrotado a personajes bueno a beat de más que nada que es el que me seguía los talones toda la semana pero él prácticamente no jugó lo que fue el lunes y martes de la semana pasada él prácticamente no jugó esos días y pues bueno sorprendido un poco por el desempeño de esta semana quedamos bien posicionados y vamos a recibir por el simple hecho de jugar este esta semana que viene 120 usdt déjenme decirles que no fue nada fácil tuvimos que jugar una cantidad tremenda de de torneos para llegar a esta posición pero una cantidad de verdad tremenda no crean que fue sencillo lograr estar en el segundo lugar y prácticamente a manera de ser honestos prácticamente no salimos con grandes ganancias tuvimos torneos muy buenos lo que fue lunes martes miércoles jueves lo que fue el viernes sábado y domingo que se vienen torneos más fuertes de cantidades grandes la verdad es de que nos fue regular muy regular hemos hecho algunos retiros de aquí del coin poker hemos estado en números negros en ganancias la verdad pero fueron muchas desveladas la semana pasada fueron muchas muchas desveladas mucho tiempo el que pasé jugando el que pasé jugando en este en esta semana para poder llegar a este segundo lugar aquí nos vamos a ir con todo deseando suerte vamos a salir quizás con 35 usdt o nos ganamos por aquí unas fichitas más nos paga wards tiene cuina y joto híjole el 10 le hace ganar y bueno hemos ganado esta mano afortunadamente y hemos brincado al tercer lugar en esta tabla y bueno nos seguimos manteniendo en este torneo que reparte pues ya ven al primer lugar 140 usdt al segundo 105 al tercero 70 y al cuarto 35 depende del lugar en el que uno quede pues va a recibir estos premios vale vamos a ver vamos a ver cómo se desenvuelve rey y joto le vamos a pagar decirnos mucha suerte contra par de treces no puede ser no puede ser bueno ya me lo temía entonces pues nada traerles esto decirles que hemos quedado en cuarto lugar 35 usdt son muy buenos la verdad son muy buenos para empezar la semana empezamos con un triunfo en un torneo de 45 dólares hemos quedado en segundo lugar en otro y pues bueno ya hemos estado pues aquí batallando y peleando con gente de verdad muy muy buena miren voy a hacer un acercamiento este cuate de aquí es muy bueno dice prince of abundance es muy bueno y apenas acaba de entrar a la plataforma nos acaba de decir ayer en el que el en el torneo no mercy el especial que se juegan los domingos es muy bueno y lo ganó y es su primer torneo que jugaba en esta plataforma nos comentaba este cuate chup a a k k este o par de haces par de reyes este también es muy 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 bueno estos son los rivales que vamos a tener en la semana no les prometo que esta semana pues hagamos el intento no de participar por el líder board fue muy pesado esta semana pasada de verdad me pasé horas 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 enteras y en el celular luego miren juego en el celular y no me hallo en el maldito celular la verdad es de que nos estamos quedando ciegos no alcanzo a ver en la pantalla en la aplicación del celular lo que tengo hubo un torneo en el cual estábamos bien posicionados y se me ocurrió ir con el chip líder pensé que tenía yo as y j de diamantes salieron tres diamantes en el flop y me fue todo le pagué le pagué pero resulta que una de mis cartas pues no era diamante era un corazón entonces como son rojos y mi falta de visión mi falta de vista pues yo pensé que traía el color prácticamente tenía según yo la mano ganada y me le fui con todo entonces pues ese tipo de errores es el que cometo en el celular las letras son muy chiquitas muy chiquitas en el celular entonces es complicado es complicado esta gente yo no sé cómo dura tanto tiempo jugando y yo tengo que salir manejando y con ayuda de otra persona diciéndome qué es lo que va saliendo y todo pues intentamos jugar algún torneo pero la verdad es de que no funciono en el celular así que esta semana para no enrollarme tanto y comentarles lo pesado que fue el jugar este tipo de torneo la verdad para no enrollarme tanto decirles no me hallo jugar en el celular la semana fue muy difícil esta semana pues también ha sido difícil y no pienso no creo volver a exigirme invertirle tanto tiempo a esto del líder board porque a fin de cuentas los 120 que me van a dar este viernes pues prácticamente los jugué los jugué y quizás hasta los perdí puede ser puede ser pero bueno era una un reto que tenía personal para para ver si intentaba o llegar a estas instancias y la verdad el resultado pues bueno aquí lo pueden ver para mí fue muy bueno vean cuatro mil trescientos noventa y cuatro puntos hizo frogoon cuatro mil doscientos treinta y dos hizo un servidor aquí big dead cuatro mil ciento ochenta y siete estuvo a punto de quitarme el segundo lugar con el cual nada más obtendría 80 usdt y el cuarto lugar pues vean casi le duplicamos en puntos en la semana ya no se diga el tercer lugar el quinto lugar perdón el quinto lugar pues ya son mil setecientos puntos cuatro mil doscientos los que hicimos por acá entonces no creo que me pueda exigir esta semana yo pues quizás pues puntear esta tabla este líder board que la verdad está muy interesante está muy padre nos vamos a enfocar más que nada en hacer buenos torneos en quedar bien posicionados en ganarlos y no nada más jugar torneos por ganar e ir a tirar los usdt esta semana pasada fue lo que hicimos jugamos una cantidad enorme de torneos prácticamente en el momento en que estuvimos despiertos en todo el día pues no dejábamos pasar un torneo ya fuera aquí en el ordenador o ya fuera en el celular pues los jugamos todos los posibles en un momento fíjense dejen les platico me quedé dormido en un torneo en una mesa final me quedé dormido literal me fui a la cama con el celular en un torneo ya estábamos a punto ya éramos seis personas premiaban a cuatro cuando desperté pues obviamente quedé eliminado sin premios no no gané no quedé entre los triunfadores pero pues fue lo que pasó es el nivel de exigencia que tuvimos en esta semana que la verdad lo hice a base de o a manera de experimento a ver si yo podía competirles a estas personas a estos grandes jugadores de torneos frogoombi de franiquimono aguas pero bueno vamos a ver hay bastantes miren ahorita nos acaban de eliminar en esta mesa estaba este cuate wards la avispa entonces está muy muy competido hay buen nivel en el coin poker verdad este muy buen nivel yo le digo a la gente que quiere entrar a esta aplicación que bueno este estudie se prepare juegue torneos de bajo costo para que se vaya pues fogueando un poco que juegue los free roll no la los torneos que que son gratuitos que juegue la mayor cantidad de torneos que así se vaya preparando que así se vaya midiendo y que así vaya tomando experiencia no vengan a tirar el dinero la verdad hay personas aquí que saben saben bastante mucho 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 de póker y bueno a contrario de lo que mucha gente piensa que somos unos grandes jugadores también hasta este nivel en este momento también nosotros pues seguimos aprendiendo seguimos batallando seguimos luchando por un lugar en esta plataforma de póker el coin poker así que pues nada aquí lo voy a dejar muchas gracias a todos los que vieron este vídeo y pues nada platicarles cuarto lugar en este milky way especial que jugamos cuarto cuarto lugar vamos a ver ahí está miren ya han eliminado a olán él se quedó en tercer lugar ya nada más quedan dos tunisian fish y wars son los que quedan por aquí pues nada vamos a ver cómo nos va esta semana les envío un gran saludo a todos a las personas que quieran incursionar en esto del póker y ganar criptomonedas creo que esta es una muy buena plataforma pero la decisión de entrar de registrarse si lo quiere hacer y apoyar indirectamente al canal con el enlace que está debajo en la descripción puede usted hacerlo directamente no pero usted decide si quiere poner en riesgo porque eso es lo que va a hacer poner sus criptomonedas aquí usted puede depositar en ethereum en usdt y puede pues aparte de entretenerse un rato entretenerse jugar pues puede usted venir a incrementar un poquito sus entradas en criptomonedas si usted así lo decide por mi parte va a hacer todo nos vemos amigos hasta un próximo videito del póker ando con todo con el póker andamos con todo con el póker generando criptomonedas adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.